Desde tiempos inmemorables el hombre ha reconocido dos sustancias, ácidos y bases. Los ácidos, como su nombre lo dice, tienen un sabor ácido, corroen el metal, cambian el papel tornasol a rojo y se vuelven menos ácidas con las bases. Ejemplo de ellos es el vinagre, jugo de frutas o la saliva. Por su parte, las bases tienen un sabor amargo, son jabonosas al tacto, cambian el papel tornasol a azul y se vuelven menos básicas con los ácidos. Un ejemplo de ellas es el jabón y la leche de magnesio. Estas características fueron dadas por Robert Boyle, químico irlandés. Él y otros explicaron que los ácidos y bases se comportan de tal manera. Pero la primera definición acertada no se dio hasta 200 años después de esta teoría. Arrhenius propuso que el agua puede disolver compuestos y sugirió que los ácidos son compuestos con hidrógeno y se disuelven en el agua para soltar iones de hidrógeno a la solución. Un ejemplo es el que podemos ver en la imagen, el cual es el ácido clorhídrico disolviéndose en el agua. Por su parte, definió que las bases son sustancias que sueltan hidróxido. Un ejemplo es el de la imagen, en el cual podemos ver el hidróxido de sodio. Al hablar, pero al hablar de ácidos, no podemos dejar de lado la neutralización. Lo cual podemos definir como la disminución del efecto de una acción mediante lo contrario. Ejemplo es lo que estamos viendo en pantalla, del hidróxido más el hidrógeno, lo cual nos da agua. Este tipo de reacciones es el combinar un ácido y una base, la cual siempre producirá agua y sal. Ejemplo, pues lo estamos viendo en pantalla, con el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, la levadura, la cual es una base que no está formada por hidróxido? Arrhenius no pudo explicar esto. Hasta que en 1923, Prosted y Lurie publicaron sus teorías, la cual decía que los ácidos actuaban de igual manera que en la teoría de Arrhenius. Pero, las bases eran cualquier sustancia que aceptaba un ion de hidrógeno. Entender mejor esto, veamos el ejemplo. El ácido clorhídrico más la levadura, nos da ácido carbónico más sal. Pero, entiendo en contra, funciona el agua. Está en el ácido carbónico. Pues esto se descompone en agua y dióxido de carbono gaseoso. Si después de esto no te quedó claro cómo funciona la neutralización, solo recuerda que de cada lado de la flecha debe haber la misma cantidad de elementos. Bueno, espero que les haya gustado. Si fue así deja tu like, comentario y suscríbete para poder seguir trabajando en videos como este. Próximamente la siguiente parte de este video sobre el pH y los indicadores de las sustancias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!